Bueno, aquí estamos listos, vamos a hablarles. Claro, porque estamos de Navidad otra vez. Aquí no jugamos a guinaldos y esas vainas, pero queremos movir la gente. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Qué tal, amigo? Les habla John Jairo Vázquez, alias Popeye, youtuber, inspirador de series, defensor de los derechos humanos, voz de tal cual, camarógrafo del Minuto de Dios y recreacionista de Chispasos. Sí, recreacionista lo vimos, sí lo vimos. Oiga, ¿a qué llama, señor? No, no me diga, señor, que entre los dos hay confianza, Santiago. Ah, bueno, bueno. Simplemente decime, don John Jairo. Ah, bueno, bueno. Amigos, llamo para contarles que desde la captura de Tom, ando con una migraña que se me ha incrementado con el anuncio de Santos. Por si no saben, Santos dijo que yo debería volver a la cárcel. Sí, señor. La verdad, amigo, ahora sí me está preocupando. Ah, muy bonito. ¿El regreso a la cárcel? No, la migraña. Qué diva, hombre. Usted sabe, amigo, que nosotros los que crecimos al lado de Pablo Emilio no nos asustan esas cosas. Ah, ¿no? No crean que por el rechazo, qué sentido voy a decir, nadie me quiere, todos me odian. Mejor me como un cuistanito. Le corto la cabeza, no, mejor no le corto la cabeza, porque yo ahora soy hipopeya arrepentido, amigo. Me gusta eso. Bueno, entonces me decía, no le da miedo regresar a la prisión. Para nada, amigo. La prisión fue mi hogar por muchos años y cómo dejaría yo de buenos amigos allá que cuando voy de visita a los guardias me saludan de piquito. Ah, qué bonito. Pero cuando suceden este tipo de ataques en mi contra es cuando recuerdo más a Pablo Emilio Escobar Gaviria, un hombre que siempre le gustaba complacer a su familia. Recuerdo una vez que la hija quería un regalo del niño Dios y pidió una princesa, que salía mucho por televisión. Sí. Y el patrón con esa alcahuetería que lo caracterizaba me dijo, Pope, porque él me decía Pope. Y eso no lo cuenta los ríos de historia, eso lo sé yo. Vaya y consígale esa princesa a mi niña. Y yo fui y le traje a la princesa y ahí tuvimos en la Nápoles como tres meses a Lady Di hasta que la niña se cansó de jugar con ella y la soltamos. Oiga, señor, eso es un secuestro. Eso no lo cuentan los ríos de historia, amigo. Eso lo sé yo, que soy Pope ya arrepentido, que viví cosas malas, que yo no... ¿Qué pasó? Mi, 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 mi. No, no, no. Mi, 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 ¿qué? Yo era sicario, amigo. Yo sé, yo sé. Mi, 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 mi. Ya lo sé. Ahora es recreacionista de fiestas. Es que ni les cuento cuando Pablo Emilio Escobar Gaviria me ordenó coger un ser indefenso y delante de todos abrirlo con un cuchillo. No, hombre, eso no se cuenta en la radio, hombre. ¿Cómo fue eso o qué? Tranquilo, tranquilo. El patrón lo tenía. El patrón lo tenía y chapaleando. Sí. Me miró y me dijo, Pope, ya sabes qué hacer y yo ya sabía qué hacer. Cogí un cuchillo. No. Lo abrí. Le saqué todo lo de ahí. No. Mi compañero le quitó las escamas y gritamos ese pescado. Fue delicioso ese día. Recuerda que habló con Ñogaro. Es que es más que maneras de bien para capar lo de último. Este hombre.